Este es un festival que transforma, como siempre, las diferentes disciplinas, cine, teatro, danza, música, literatura también. Y en esta ocasión quisimos incluir también aspectos académicos importantes. Uno de ellos es un encuentro de folclor que vamos a tener también, que ya nos va a explicar acá de un poco más. Otro es un coloquio que para mí es súper importante porque toca un tema que a todos nos competen, que son las raíces afroamericanas. Vamos a hacer un coloquio de tres días cuando participará gente especialista en el tema, todas las demás actividades, el grupo de San Luis de Barras, pues obviamente su talento sale, como en todos los festivales, y recorre el resto del estado. Algo importante, la exposición de Exfotos de Barras, que había estado en varios estados de México, o menos aquí en Coahuila, pero no va a estar ya por fin, no se va a poder conocer. Junto con La Vida en Cuadritos, que es una también muy divertida exposición, que es estar en las rejas del Ateneo, por ejemplo, Exfotos estará en la ciudad de Torreón.